... Yo he trabajado para toda la puesta en escena con Armani y con dos diseñadores que son de confianza total para mí, que es la diseñadora Ana de la firma Margo y con Guillermo Villanueva. Y entonces, bueno, pues el diseño de las prendas, los looks son bastante básicos, pero sí que es verdad que todo estaba medido porque se ha hecho en coherencia y sobre todo teniendo en cuenta el diseño de luces, porque al final es un show y todo tiene que ir muy engamado, coherente y tiene que tener un sentido. Todo lo hemos tenido muy en cuenta. Hemos estado dos meses medio trabajando para que los looks, aunque parezcan, pues eso, simplemente que son muy sencillos y que igual no hay tanto trabajo detrás, pero sí, desde los materiales, los colores, van en zapatillas para que se pueda mover a gusto en el escenario. Bueno, es que todo se ha tenido al milímetro. El pantalón, cómo ajusta, si nos gustaba el corte, si no, si la camiseta molestaba, todo, todo. Las fundas de las petacas parece que es muy sencilla, pero es verdad que teníamos que hacer unas fundas con unas determinadas medidas, luego con el mismo tejido de las prendas y luego, bueno, claro, tienen que ir bien sujetas porque ellos se mueven mucho, bailan, cantan, saltan. Entonces, claro, algo que parece tan sencillo, madre mía, madre mía, cuántas vueltas hemos dado con eso.